Bueno, creo que el mensaje principal para nuestros servidores del altar es que háganse su servicio de corazón en el altar. Son evangelizadores, son aquellos que llevan la palabra de Dios desde ese pequeño espacio que es el altar, pues cumplan este papel misionero a lo cual también se está invitando lo que hemos vivido en estos días en el Congreso Americano Misionero. Que podamos llegar a las periferias, podamos llegar al necesitado, a mostrar cuánto es el amor de Dios.